Buenos días a todos, me imagino que es la hora de comer, así que algunos están aprovechando para comer, yo también tengo hambre, pero bueno, es un placer para mí estar acá con ustedes, mi nombre es Pablo Nigro, soy psicólogo especializado en deporte hace 18 años, trabajo en el Club Atlético River Play hace 13, trabajo con la primera edición hace 5 años, 4 años trabajamos de manera consecutiva, antes estuve trabajando con otro técnico, también del Club, y la verdad que como decía hace un rato Daniel, es un placer muy grande poder compartir con ustedes un poquito del trabajo que viene haciendo uno, y teniendo en cuenta que ustedes son formadores, yo vengo de un palo que es el fútbol, que la formación no es la adecuada, la que yo esperaría para que un hijo mío crezca en el ambiente del fútbol, yo tuve la oportunidad de trabajar con gente de básquet, con gente de rugby, y ellos, ustedes ven el deporte de otra manera y las formaciones son de otra manera, yo siempre cuento la anécdota del ámbito del fútbol, tenemos a un Messi en cada casa, cada padre tiene a Messi en la casa y exige que Messi juegue, exige que Messi haga lo que tenga que hacer, y ustedes saben que las dimensiones que se juega en infantiles, estamos hablando chicos de 6 a 13 años, son las mismas dimensiones que juegan los de primera división, entonces el arco que defiende, ahora está defendiendo batalla, o lux, es el mismo arco que va a defender un chico de 8 años, o sea que las dimensiones son muy grandes y muy difíciles de adaptar de un chico a un hombre profesional ya experimentado. La pelota se juega con la misma pelota, no cambian, yo sé que ustedes tienen el mini básquet, donde las condiciones son diferentes, el aro es más bajo, en el rugby también existe lo que es el rugby infantil, donde se juega en canchas más chicas, donde las reglas son diferentes, donde la pelota es diferente. En el fútbol se compite desde que se arranca. Un chico llega al club, 6, 7 años, ya va a competir, y va a competir por los puntos. Entonces eso genera una dificultad en la preparación, en la proyección de estos chicos en la carrera deportiva. Más porque ya se empieza a reclamar premios, se empieza a reclamar viáticos, cosa que en otros deportes está más llevado por el área de la parte lúdica, la diversión, pasarla bien, sociabilizarse con otros chicos, disfrutar de lo que es el deporte, este juego arreglado. En el fútbol esto no pasa. En el fútbol hay una exigencia muy grande, hay un tema de obtener, buscar la piedra preciosa que te permite tener réditos económicos futuros, réditos económicos futuros. Entonces, yo siempre cuento la anécdota de una vez estaba viendo un partido de infantiles y había un padre que estaba agarrado al alambrado y estaba obsesionado porque el hijo tiene centros pasados. Ustedes, imagínense, una cancha que tiene 50 metros de ancho. Un chico de 8 años con una conceptura muscular adecuada a un chico de 8 años y con la fortaleza física de un chico de 8 años tenía que patear desde un córner y que la pelota fuera pasada. ¿A pedido de quién? A pedido del padre. Cuando el chico no lo lograba, lógicamente lo lograba porque no tenía la musculatura adecuada para que la potencia del impacto al balón pueda cruzar toda el área, el chico se frustraba y muchas veces se iba a la cancha llorando porque no podía lograr lo que el padre le pedía. No lo que el entrenador, lo que el padre le pedía. Entonces, con eso fuimos conviviendo durante muchos años. En River tenemos dos pensiones de chicos que van a vivir en el club. Estamos hablando de alrededor de 100 chicos de 9 a 18 años que viven en el club. Entonces, tenemos que estar todo el tiempo acompañando la carrera deportiva de estos chicos con todo lo que eso conlleva, el dejarse de su familia, vivir en un mundo totalmente diferente. Chicos que son del interior del país van a vivir a Capital Federal y se encuentran con que la única manera de poder subsistir en River es haciendo las cosas demasiado bien porque la formación es así. Entonces, hace que todo sea un ámbito complicado, pero nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Y yo como psicólogo deportivo, cuando arranqué con esto, fue bastante complicado por el hecho de que nosotros teníamos que primero convencer cuál era nuestro trabajo y nuestra función a los cuerpos técnicos. Venían y me decían, licenciado, a este chico, cúremelo. Yo miraba y decía, ¿cómo lo voy a curar? ¿Cómo se cura? Lo que se busca es adaptar, acompañar, lograr que el chico cambie ciertas conductas. Pero no curar, no es el chico viene con bronquitis y le damos amoxidal y lo curamos. No, al chico lo acompañamos, adaptamos a las reglas de convivencia que tiene el club, tratamos de ir preparándolo en las diferentes variables que se ponen en juego en el ámbito deportivo. Entonces, ahí tuvimos que empezar a reeducar al ambiente de fútbol, principalmente, de qué era el rol del psicólogo deportivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicología deportiva, hablamos que es el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad física. Nosotros somos psicólogos, que la mayoría fuimos clínicos, nos especializamos en deporte y entendemos al jugador en lo que es la parte clínica, los conflictos personales, el crecimiento. Nosotros convivimos con muchos adolescentes que atraviesan las etapas de la adolescencia de una manera que atraviesa a un chico que no hace deporte. Y, por otro lado, buscamos potenciar aquellas aptitudes para que el chico pueda resolver de la mejor manera posible dentro de la competencia, que el chico pueda superar las presiones que se ponen en juego, que son un montón. Recién les decía que un chico de nueve años tiene que superar las presiones que se le presentan, ¿para qué? Porque si no juega bien, se va de la pensión. O, por otro motivo, tiene que superar la presión de los padres que lo obligan a estar en la pensión del club para que el chico haga una carrera deportiva. Y nosotros trabajamos mucho sobre los deseos. Y cuando hablamos de deseos, a veces, cuando los chicos vienen tan chiquitos, nos preguntamos de quiénes son esos deseos. Si ese deseo es el deseo del padre o ese deseo es el deseo del chico. Siempre nos encontramos con que todos los padres fueron exjugadores o les hubiesen encantado ser jugador de fútbol y se lesionaron la rodilla. Todos se lesionaron la rodilla y los mandan al chico a jugar. Entonces, lo que buscan es que el chico cumpla los deseos que yo los pude cumplir. Y eso, ¿a qué nos lleva? A que muchas veces el chico llega a un momento de la etapa deportiva y se dice, no, yo esto no lo quiero. Yo esto no lo quiero. Y termina abandonando el deporte. No sé si en básquet pasa igual. Yo imagino que a lo mejor es diferente por el hecho de que, como es más lúdico al principio, esto no. Esto todo el tiempo hay una exigencia de que el chico tenga que llegar a la primera división. El objetivo es primera división. Pase lo que pase. Entonces trabajamos sobre cuatro pilares. Y esto estamos hablando bien del orden psicológico-deportológico. Que esos son los cuatro pilares que nosotros buscamos equilibrar en el deportista. Que son la motivación, la confianza, la concentración y el control de presiones. Cuando hablo de control de presiones, lo digo desde un chico de infantiles hasta los jugadores profesionales de primera división. Son diferentes las presiones que van a vivir. Pero van a ser presiones que el jugador va a tener que adaptarse. Va a tener que amigarse ¿para qué? Para que no le influya después en el rendimiento deportivo. Todo eso en base a la búsqueda de objetivos. Objetivos que son, en el caso del fútbol, de orden grupal como también de orden individual. ¿Por qué? Porque el chico va a buscar, en el caso principal, llegar a la primera división. Entonces ahí los amigos, las relaciones, pasan un poco de lado. La idea es que yo llegue a la primera. Después tengo compañeros. Pero mi objetivo es que yo llegue a la primera. Y el orden grupal es que en relación al equipo, el equipo pueda superar los objetivos y pueda, en muchos casos, pasan River, estar entre los mejores. Y después, cuando hablamos de equipo, hablamos de lo que es la cohesión grupal. Esta interrelación entre sus pares para formar buenos equipos. Esos equipos que permitan superarse. Esos equipos que permitan enfrentar y lograr los objetivos que se planteen. Entonces nos preguntamos, ¿para qué un psicólogo? Nosotros no atendemos, como uno puede pensar, locos y enfermos. Porque somos psicólogos deportivos. Entonces, no atendemos con divanes. No es que vamos con divanes por todos lados, trasladándolos por la cancha y hacemos acostar a los jugadores para que los jugadores nos cuenten sus problemas. No, nosotros somos otra cosa. Nosotros trabajamos en el ámbito deportivo. Trabajamos en el campo. Nosotros buscamos mejorar las conductas de los deportistas para que mejoren el rendimiento deportivo. Entonces, ustedes que son formadores, sabrán que se entrena mucho el deportista en lo que es la parte física, lo que es la parte táctica, lo que es la técnica. Pero nos olvidamos de quién va a decidir, qué es la cabeza. Entonces, si el jugador tiene una muy buena fortaleza mental, todo lo otro lo va a poder llevar al nivel máximo. Si el jugador es un gran deportista, pero no tiene una buena fortaleza mental para tomar buenas decisiones en los torneos o en las competencias, seguramente no podrá superar, o será un jugador que no logre cumplir las expectativas. Yo he visto en estos últimos años, en 13 años de fútbol amateur, a excelentes jugadores. Vi grandes jugadores, jugadores que marcaban la diferencia. Y vi muy buenos jugadores. Los grandes jugadores, muchos no llegaron. Esos jugadores que uno pensaba en novena, en octava, este chico va a llegar porque es un crack. Terminó, a lo mejor, abandonando el fútbol. Por el tema de no poder controlar las presiones, por el tema de no poder superarse. Nosotros decimos que el fútbol amateur es el cementerio de talentosos. ¿Por qué? Porque si al talento no lo acompañás de esfuerzo y sacrificio, de un buen entrenamiento y de una buena fortaleza mental, te vas a quedar un poco rengo. Y después he visto jugadores muy disciplinados, muy trabajadores, jugadores que lograron mejorar su rendimiento año tras año. Y hoy los tenemos en la primera división de River. Son todos grandes jugadores. Pero además tenés que tener una buena cabeza que te permita ir superándote año tras año. Y de esa manera llegar al nivel máximo que es una primera división. Entonces, ¿para qué un psicólogo? Para potenciar aptitudes y para prevenir pérdida de efectividad, pérdida de aclaridad táctica o conceptual, pérdida del eje de conducta dentro de la cancha, para controlar los pensamientos, las emociones y las conductas. Nosotros lo que vamos a buscar es eso, que el deportista juegue a favor del deportista, que la cabeza le juegue a favor. Recién estábamos hablando con Daniel y con un grupo de muchachos que van a exponer hoy, y decíamos, bueno, ¿qué pasa en esa cabeza del jugador que a veces está por ganar y termina perdiendo? ¿Qué pasa con ese jugador que en los entrenamientos hace estragos y cuando lo llevas a la competencia es un desastre? Y he escuchado mil veces la frase, ¿te olvidaste de jugar? No, los deportistas no se olvidan de jugar. Los deportistas pierden confianza. Y si el deportista pierde confianza, normalmente lo que hace es que su rendimiento no sea el que uno está acostumbrado. Entonces, en el entrenamiento se juega de una manera, en la competencia de otra. Bueno, nosotros buscamos adaptar eso, que el deportista en la competencia sea lo más parecido a lo que hace en el entrenamiento. Que el deportista, sobre todas las cosas, crea en sus condiciones. El deportista que cree, tiene grandes chances de lograr lo que se proponga. Si el deportista tiene muchos altibajos y muchas imágenes negativas, seguramente cuando entra a la cancha no va a confiar en él y lo único que va a esperar es que pase el tiempo y tratar de mejorar para el próximo partido. Todo eso que ven ahí, no lo voy a leer uno por uno, es un montón, son todos los puntos que nosotros podemos trabajar, que nosotros trabajamos. Desde la confianza, trabajar el liderazgo, trabajar el retiro, preparar al deportista para el retiro, trabajar con el cuerpo técnico. Nosotros somos herramientas de ustedes. Eso me gusta que quede lo más claro posible. Nosotros somos herramientas del cuerpo técnico siempre. Nosotros buscamos, ante todo, tener un perfil recontrabajo. Recontrabajo. Muchas veces me dicen, ¿y vos Pablo no salís en una nota de River? ¿O salen otras personas y vos no estás? Digo, no hace falta, yo soy un empleado. Yo trabajo para River. Hoy tengo la oportunidad de trabajar para la primera de River, donde hay una exposición gigante. Y para colmo, en una época espectacular, porque se lograron ocho torneos en cuatro años, tres años y medio. Pero eso no es lo que yo me siento feliz. A ver si me entienden. Sí, el torneo, ganamos, es espectacular. A mí me dan alegrías otras cosas, como que se haya formado un buen grupo, que se haya formado un grupo fuerte, un grupo ganador. Que haya muchos chicos que llegan a la primera división. Que haya muchos chicos que logren el paso a jugar en Europa. Esos son los logros nuestros. Después los triunfos, bueno, son de todos. Pero los triunfos le atañen más al entrenador, a los jugadores dentro del campo de juego. Nosotros disfrutamos de que el jugador pueda rendir dentro del campo de juego. Ese es nuestro premio, ese es nuestro objetivo. Y siempre siendo la herramienta del técnico. Una herramienta más del técnico. Hace tiempo, hace muchos años, cuando ya arranqué esto, no era así. Era muy difícil incorporarse al ambiente de un cuerpo técnico. Desde hace tres años y un poquitito, yo tuve la oportunidad de sí, de incorporarme y cambiar un poquito la mirada del psicólogo por el hecho de que yo empecé a convivir con el cuerpo técnico. El tema de los viajes, el tema de las pretemporadas. Y había que hacer diferentes maniobras. ¿Para qué? Para hacer que la psicología siga creciendo y buscar cada día más herramientas. Entonces, todo esto es lo que nosotros desarrollamos con los chicos desde que llegan hasta que se van. Entonces, ¿por qué? Esas son las preguntas que a veces viene el técnico y nos hace. ¿Por qué se desconcentra el momento cada vez del partido? ¿Por qué se bloquea cuando se equivocan las primeras veces? ¿No se comunica dentro de la cancha? ¿Se lesiona tan frecuentemente? ¿Por qué te cobran cinco faltas o te expulsan seguido? ¿Por qué posee baja tolerancia a la frustración? ¿Por qué siempre arranca? Bueno, un montón de preguntas. Y son ustedes los que vienen y nos bajan toda esa pregunta y nosotros tratamos de responder. ¿Pero qué pasa? No con todos es igual, porque cada uno es diferente. Acá hay una subjetividad muy clara. Un deportista no es igual que el otro. Y nosotros no podemos trabajar con la misma fórmula con un deportista que un otro. Tenemos que adaptar. Entonces, adaptamos nuestra teoría y nuestras maneras a cada deportista. ¿Para qué? Para que ese deportista pueda lograr superar ese escollo. Que puede ser tener que tirar tiros libres y me pongo nervioso y no meto ningún tiro libre. En el último cuarto, yo no meto ningún último tiro libre. ¿Por qué? Porque no puedo. Estoy nervioso, el cuerpo no me funciona, la cabeza me juega en contra y tiene que ver muchas veces con pensamientos. Si uno ve a chicos patear penales en el entrenamiento, lo hacen hasta de taquito. Si los trasladás a una división por penales por un torneo, el arco se le hace así chiquito y el arquero parece búliver. Entonces, hace que todo sea muchísimo más complicado. Y acá tenemos una planificación de trabajo psicológico en un club. Van a haber un montón de flechas, globitos. Pero la idea es que vean con quién trabajamos nosotros. Con los entrenadores, con el equipo, con el cuerpo técnico, con los jugadores, en diferentes etapas, en diferentes momentos. Tratamos de abarcar dentro de lo que es el aspecto psicológico todas las áreas que van a permitir la formación de los equipos y la formación de buenos equipos con buenos jugadores. Entonces, la rama que se arma es inmensa. Y cuando hablamos de preparación, hablamos de lo que es el trabajo en equipo. Yo creo que es vital la formación de buenos equipos. Y nosotros tratamos de acompañar al técnico, al cuerpo técnico, en esa preparación. Porque no se arman buenos equipos de la mañana a la noche. No es fácil el armado llamar, que vengan y lograr que el equipo sea fuerte, que el equipo sea ganador, que el equipo esté comprometido. Y eso se logra preparándolo. Eso tiene un trabajo. Entonces, cuando hablamos de preparación de un equipo, hablamos de trabajar la motivación, hablamos del control de presiones y los miedos, hablamos de tener una buena comunicación entre los pares. Que haya comunicación y que sea buena. A veces uno, yo siempre cuento la anécdota también de que una vez había un técnico en River que hizo, estaba muy nervioso y quería que venga un jugador a hacer el cambio. Que estaba llamando a un jugador para que haga el cambio. Y hizo este gesto. ¿Qué gesto es este? 14. Él estaba llamando al jugador con la camiseta número 14. ¿Ustedes en el fútbol creen que esto es algo? No es lenguaje de fútbol. Esto es un puño con cuatro dedos. Entonces, el profe, que estaba del otro lado, lo miraba y le decía, ¿qué? Y el otro decía, ¿mándame? ¿Qué? Hasta que el entrenador se enojó. Y empezó a insultarlo. ¡Pero mandame al 14! Cuando llegó, cuando terminó el partido, hubo como una pequeña levantada cagada, pedos. Y la idea, explicarle al entrenador que estaba usando un lenguaje que el profe no podía decodificar. Entonces, había una mala comunicación. Si nosotros hacemos malas comunicaciones, si nosotros no sabemos relacionarnos, como decía, hablaba antes Daniel, como él le hablaba a los jugadores, saber los tiempos, saber cuándo comunicar y cómo comunicar. Nos encontramos con todos estos obstáculos. Y los ruidos perjudican el armado del equipo. Estos ruidos perjudican que el equipo supere obstáculos. ¿Por qué? Porque no sabe cómo superarlos. Entonces, la claridad, el orden, hace que el equipo, el entrenador, los jugadores, el utilero, todos sepan para dónde van. Y eso es vital. Cuando nosotros planteamos objetivos, todos sabemos a dónde vamos. Y no que sabemos que queremos ganar y salir campeones. No, sabemos cuál es nuestra realidad. Si no tenemos equipo para salir campeón, bueno, ¿para qué estamos? ¿Para salvarnos del descenso? ¿Para clasificarnos en alguna copa? ¿Para qué estamos? Y eso hace que todos lo sepamos. Imaginate, le preguntan a un tenero ¿Para qué estamos? Para salvarnos del descenso. Y el técnico de una charla le dice, bueno, vamos a salir campeones. Hay algo que no va. Entonces, para todo eso, tratamos de trabajar tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores. ¿Cómo formar un buen equipo? ¿Quién leyó que ganan estas agradas? Cuando hablamos de trabajo en equipo, me parece un excelente libro. Y al que no lo leyó, se lo recomiendo. Es el libro de Phil Jackson. Ahora salió también que recomiendo un libro que se llama El legado que habla sobre la construcción del equipo de los All Blacks que también deja mucho de lo que es el armado de los equipos, la formación de los equipos. Y Phil Jackson decía, como gota de lluvia, mi deseo es ser parte del río. Yo me acuerdo cuando lo leí, me encantó. ¿Por qué? No lo dijo él, esto viene de un proverbio oriental. Pero tiene la claridad. ¿Por qué? Porque es lógico. Yo no quiero desaparecer. Y el individualismo a veces termina desapareciendo en deportes grupales. Siempre se dice que es mucho más fuerte un equipo unido que la suma de individualidades. ¿Por qué? Porque las individualidades juegan para ellas. Cada una, yo hago mi trabajo y después, bueno, que pase lo que Dios quiera. Estaba hablando el otro día con un muchacho que juega en Estados Unidos en la MLS y me decía, acá es todo individualismo, acá no hay equipo. Como vienen de tantos lados, nos juntamos el vestuario y cada uno hace la que quiere. Entonces, no hay forma, no tenemos en claro a qué vamos. Yo sé que mi objetivo es sostenerme en esta liga porque gano muy buena plata y porque vivo excelentemente bien. Pero después si el equipo gana o pierde y bueno, es un problema del equipo. Y yo le digo, pero bueno, sos parte del equipo y que el equipo no existe. Y ahí quiero hacer un paréntesis y marcar lo que es el equipo. ¿Saben cuál es la diferencia de equipo y grupo? Cuando hablamos de grupo, de personas y equipo, ¿saben cuál es la diferencia? Los objetivos. El grupo, ustedes son un grupo acá. Ustedes vienen acá, sí, cada uno por su lado y vienen a escuchar las charlas y son del mismo palo, son todos de básquet. Pero en definitiva, cada uno viene a buscar su objetivo personal. Ninguno de ustedes va a colaborar con el otro, porque no lo necesitan, para lograr un objetivo en común. En cambio, el equipo sí. El equipo trabaja en base a un objetivo en común. Buscamos llegar a algo juntos y nos vamos a ayudar. Nos vamos a ayudar. y para eso vamos a necesitar generar acciones. Acciones que ayuden en la formación, ayuden en la identificación. En este libro, El Legado, decía, los All Blacks, cuando se forman, es un legado cultural, es transmitir algo a los que vienen. Entonces, vos tenés que estar orgulloso de lucir esa camiseta. Los All Blacks hoy son tal vez el mejor equipo de la historia del rugby, pero uno de los mejores equipos de conjuntos de equipos en el deporte que han logrado todo. Desde 2011 hasta hoy creo que han perdido en tres partidos o cuatro partidos, ganando dos copas del mundo. Pero lo que a mí más me conmovió fue esto de la transmisión de la fortaleza de equipo, por sobre todas las cosas. Entonces, cuando ellos que ven ahí River vuelve a ser River, fue el momento que aterricé por la segunda vez en el primer equipo de River y que aterricé con una situación media complicada porque veníamos de estar en una situación inédita que fue el descenso. Entonces, teníamos que trabajar ¿sobre qué? Sobre la base de la construcción. Entonces, era una situación inédita pero era una oportunidad. Era un momento maravilloso para mí porque era la oportunidad de crear. ¿Viste? Cuando vos te encontrás con un lugar que está deteriorado y está todo roto y decís, bueno, a partir de eso rompamos y empecemos a construir. Y era el momento de construir. Entonces, la idea fue empecemos a trabajar en base a conceptos. ¿Y cuál era el concepto? De volver a ser lo que fuimos. Entonces, todo el trabajo de venir a ser River vuelve a ser River. y esa foto que ven ahí fue la foto que para mí fue el inicio de todos estos cambios. Que fue un partido que se juega a la cancha de boca y River gana faltando 3 minutos con un gol de Funes Mori de cabeza y cancha de boca. Que también fue algo anecdótico ¿por qué? Porque era la primera vez que River iba a jugar a la cancha de boca sin público visitante. O sea, que eran 60.000 contra 11. Y se trabajó en base a eso. a que esos 11 se sintieran más unidos que nunca. Y salió el resultado. Podríamos haber hecho un montón de cosas terminando el partido empatado pero ahí también tuvimos la fortuna de que salió el resultado y pudimos empezar a mirar esto. River vuelve a ser River. Y íbamos probando acciones y de las acciones que probamos algunas salían bien y otras no tan bien. Ustedes creen que este... Esto es el vestuario de River, ¿no? ¿Creen que esa lona es linda, ¿no? Parece bonita. Para el que es hincha de River parece bonita. Pero fue muy criticada. ¿Por qué? ¿Cuántos jugadores ven ahí? ¿Cuántos? 11 jugadores. ¿Cuántos jugadores tiene River? 27. Entonces, eso no era un equipo. Eso era parte de un equipo. Y los suplentes de ese día que entraron y también hicieron parte de la historia se sentían excluidos. Entonces, hubo que modificarlo. Y eso también nos brindó a nosotros una enseñanza que el equipo es todo. Y nos manejamos de manera que todas las acciones que fuéramos a hacer fueran grupales. Todo lo que al jugador le manifestara una situación de cohesión que lo hiciera sentir bien, que lo hiciera sentir en equipo. Entonces, empezamos a hacer diferentes acciones. trabajos en campo como el juego de la lona, diferentes acciones en las habitaciones. La foto que ven arriba fue una foto que se realizó con todos los familiares y los jugadores previo al partido de la final de Libertadores. Fue convocar a todas las mujeres, hijas, ¿para qué? Para sacarnos una foto y que después los jugadores cuando entraran al estuario se encontraran que no estaban solos. Que la familia estaba al lado de ellos en esta situación. Y trabajamos sobre la base de esto, que son las 5 C del trabajo en equipo. La comunicación, la confianza, la coordinación, la cooperación y el compromiso. Si nosotros logramos que estas 5 C estén en lo más alto del trabajo en equipo, seguramente vamos a tener éxito. A veces uno dice el éxito es el deportivo. No, no. El éxito es formar equipos fuertes y que después tengan más chances de lograr el éxito deportivo. Y creamos un nuevo concepto. Ya habíamos pasado este River vuelve a ser River y pensamos bueno, ¿qué podemos hacer para que define este equipo? Algo que define a esta gente. Y fue crear esto de con trabajo y humildad ganamos todos. Filosofía River. Era nuestro legado. Todavía no sabíamos nada del otro legado pero era lo nuestro. Queríamos conformar un equipo fuerte sostenido por un concepto que era el trabajo y la humildad y la idea es que si todos apostábamos a este trabajo y humildad ganábamos todo. Esto, todas las acciones que hacíamos las hacíamos en referencia de esto. Y yo creo que el éxito que yo que me lo guardo para mí que es mi cofre es algo que lo voy a tener siempre fue un reportaje que le hicieron al técnico a Marcelo Gallardo después de ganar la Copa de Libertadores y le preguntaron que defina a su equipo. Y él dijo se quedó pensando y dijo sí, mi equipo es trabajo y humildad. Y yo le dije de tanto machacar llegó a algún lado y llegó al líder llegó al técnico y me vi reflejado vi reflejado en cada uno de los que compartió en ese momento eso de esfuerzo porque no había figuras había un equipo y todos estaban concientizados en lo que tenían que hacer en el trabajo en la humildad y en el superarse el estar codo a codo en cada momento para superar las instancias que se iban a presentar y de ahí formamos un equipo y esto es un equipo ustedes dicen que hay más de rojo que de blanco y sí hay más de rojo que de blanco todos los de rojo son un cuerpo técnico están el utilero están los videistas los kinesiólogos y los de blanco son los jugadores pero todos forman un equipo y un equipo ganador es aquel que se compromete y cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno cumple en la anterior charla de Daniel hablaban del ego y el ego es complicado claro que es complicado porque a veces es como que cada uno quiere prevalecer quiere ser el que levanta la copa quiere ser el que sale la tapa de los diarios bueno lo que se buscó es que ese equipo no tenga eso que ese equipo se sienta orgulloso de los logros obtenidos pero no tratar de dominar el ego porque el ego no es algo que uno puede eliminar todos tenemos ego algunos uno lo tiene más controlado que otro pero en un equipo necesitamos dominarlo que haya que cada uno pueda controlar ¿por qué? porque a veces el ego fuera de control va en contra de los objetivos del equipo acuérdense que hay objetivos individuales y grupales si prevalece el objetivo individual sobre el grupal seguramente vamos a estar en problemas entonces lo que logramos en esto fue que cada uno cumpla su rol y que las figuras queden un poco veladas por la función de equipo y sostuvimos el proyecto en base a un buen líder un líder capaz positivo que planteaba seguridad identidad pertenencia con una buena comunicación una buena comunicación piramidal bajaba de arriba para abajo no era todo igual pero él tenía una buena manera tiene una buena manera de transmitir esta confianza y la confianza no solamente se la brinda a los jugadores nos la brinda a nosotros que nos da la posibilidad de poder hacer lo que sabemos hacer o lo que intentamos hacer en todo momento entonces hablamos de Ginobili una vez Ginobili dijo me encanta asumir la responsabilidad de decidir un partido cuando las papas queman cuando la cosa es recontra complicada patear un penal decidir que te den la pelota para definir un partido lo hacen los líderes ¿por qué? ¿qué es el líder? el líder es el que te va a agarrar de la mano y te va a hacer ir por lugares que a lo mejor vos no querés ir pero vas a llegar al lugar donde sí querés llegar el líder es vital en toda esta formación de equipo no es que uno puede muchas veces no es que discuto pero me hablan no del líder de Messi Maradona es difícil formar líderes el líder tiene que tener cosas adquiridas pero también tiene que tener cierto carisma que te permite ser como el ancla del equipo y a veces nos encontramos con líderes positivos y líderes negativos en este caso nuestro líder el líder del proyecto generó que cada uno se sienta cómodo en su rol y eso para mí fue muy positivo que tiene que tener un buen coach como líder para mí todos ustedes tienen que ser líderes ustedes son los que comandan el barco después va a haber líderes ocasionales va a haber líderes situacionales va a haber alguno que va a pedir la pelota y va a ser el que el que acierte en el momento más caliente pero ustedes son los que llevan el barco los que controlan el barco los que van a hacer que en las situaciones más complicadas esté su calma cuando el barco está boquín no sé peor que nunca hay alguien que mantiene la calma y esos son ustedes los coach entonces los que buscamos todo es una voz de mando dentro y fuera del campo de acción calidad técnica y humana entendimiento de la situación es fundamental recién antes hablábamos con Daniel que decía ¿cuándo le vamos a hablar a un jugador cuando termina? y hay jugadores que no se le habla cuando termina y hay jugadores que sí hay que hablar cuando termina pero ese tacto lo saben solamente ustedes ¿por qué? porque ustedes conviven con los jugadores en el caso mío yo cuando entro a un grupo yo tengo que hacer un análisis situacional yo tengo que ver cómo es cada uno porque cada uno es diferente y tengo que tratar de entenderlos hasta que me logro un vínculo y me adecuo a cada uno ustedes conviven con los jugadores ustedes saben cómo manejarlo cómo son los pulsos cuál es el utilizar el tacto en todo momento ¿para qué? para darle al jugador lo que el jugador necesita en el momento que lo necesita y a veces como dijo Daniel no tener que hacer las cosas porque hay que hacerlas sino hacerlas porque es necesario hacerlas liderazgo es aquella persona que es capaz de influir en los demás siendo esta una responsabilidad totalmente yo creo que el líder el capitán de este barco tiene un compromiso que no lo tienen nosotros la responsabilidad que tienen es inmensa y a veces uno dice bueno pero cuando los logros se festejan los festejan los jugadores y yo estoy sí porque ese es el rol de ustedes llevarlos llevar al equipo a cumplir el objetivo y después correrse a un costadito porque la responsabilidad siempre es de ustedes optimización del liderazgo nunca descuide los detalles cuando todos están desanimados o aturdidos el líder debe estar doblemente atento la estrategia es tan importante como la ejecución todas las grandes ideas y visiones del mundo no tienen valor si no se pueden implementar rápida y eficazmente y el pulso lo marcan ustedes el pulso siempre lo marca el entrenador o sea que yo siempre creo que el equipo es una imagen del entrenador si el equipo es un equipo tranquilo dócil que sabe cuando ajustar que sabe cuando presionar es porque esa es la línea que baja el entrenador si estamos hablando de un entrenador que es cabulero que no entrena tanto que vamos a encontrar con equipos desordenados vamos a encontrar con equipos con falta de confianza vamos a encontrar con equipos cabuleros que van a intentar por medio del cuernito hacer que la pelota no entre y eso me parece que en estos tiempos está totalmente en contra transformemos los mensajes negativos en positivos desterremos de la mente el término no puedo en definitiva es hacerle creer al deportista que puede y utilizar y utilizar todas las herramientas psicológicas que permitan generar confianza tanto en el equipo como en el deportista individual entonces el trabajo viene en cada área con el entrenador para también que el entrenador aprenda ciertos tips psicológicos que lo ayuden a mejorar todo esto de la relación grupal de la comunicación lo que ven ahí es una foto previo al partido de Japón que uno dice es el momento más alto que tuvo este equipo yo lo vi a Marcelo Gallardo el día que llegó y lo veo hoy y sigue caminando de la misma manera y eso creo que también es una enseñanza que baja a todos los que estamos debajo de él trabajar la cabeza para no dar ventaja no todos somos iguales y lo que a algunos les hace bien a otros los lastima entonces ahí estamos hablando de la subjetividad de que todos somos diferentes entonces ustedes como entrenadores yo como psicólogo o sea el entrenador físico tiene que saber tratar y entender a cada uno de manera diferente uno dice pero yo no puedo entrenar a todos diferente no entender entender algunos te van a hablar otros no te van a hablar algunos van a hacer de una manera van a entrenar de una manera otros hay que pincharlos para hacerlos entrenar de esa manera y acá tenemos el gráfico de curva de rendimiento nosotros tenemos que buscar llevar al deportista en competencia a la parte de arriba para estar en zona y a veces esto tiene un dinamismo muy grande no quiere decir que vivimos en zona nosotros preparamos a los deportistas para estar en zona en el momento de la competencia que después baje la exigencia se prepara el entrenamiento y volvamos a subir la curva hasta volver a estar en zona para la competencia y ese es un trabajo interdisciplinario que lo hacen todos los actores de un cuerpo técnico desde el profe desde el psicólogo en la parte mental desde el entrenador en la parte técnica cada uno en su rol ¿se acuerdan que vieron ese gráfico esa lona que pusimos que decía River vuelve a ser River la tuvimos que cambiar ¿por qué? por quejas y pusimos esta ahí están todos los integrantes del plantel entonces ¿por qué? porque entendimos que cuando hablamos de un equipo hablamos de todos que no hablamos de los que están jugando y una vez yo escuché a un técnico decir yo me llevo mucho mejor con los que no juega con los que no juegan que con los que juegan ¿por qué? porque cuando yo necesito a los que no juegan los que no juegan están entonces yo me acerco siempre a tener muy buena relación muy buen vínculo con el que no juega porque ya el que juega juega y es vital eso a veces es vital todos juegan todos defienden todos atacan y todos ganan filosofía River también una acción para que los deportistas entiendan a qué vamos y lo que más resalta de esa palabra es todos 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 en todo momento le dicen bueno están los defensores están los atacantes no estamos todos en todos momentos y por último un equipo sabe lo que quiere dentro de la cancha si su club sus dirigentes y sus hinchas lo saben afuera una manera de tomar todo también un mensaje entonces cuando hablamos de trabajo en equipo dentro de la edad psicológica si bien hacemos muchas acciones individuales hacemos muchas acciones grupales hacemos acciones que quedan como mensajes para que los deportistas sepan para qué lado van para qué lado trabajan y cómo se llega al objetivo cómo es la filosofía del equipo para llegar al objetivo este es el área de psicología de River cuando arranqué estaba yo solo y tenía 400 pibes de fútbol amateur tenía 20 pibes de reserva y bueno a otros deportes no podíamos llegar a partir de hace 5 años atrás se empezó a armar el área todos esos son los que trabajan en el área se trabajan con todos los deportes con todos los deportes federados se ha abierto mucho el tema de la psicología deportiva del River lo que para mí es una gran alegría y un gran orgullo y cada uno trabaja sobre un área específica yo trabajo en fútbol pero ahí pueden ver que hay que trabajan en natación en básquet en hockey en handball cada uno en cada cosa bueno les quiero agradecer por escucharme la verdad que me da mucha alegría poder transmitir la experiencia de uno en tantos años en el club y hablar con ustedes que son formadores para que el día de mañana también tengan la idea que el aspecto psicológico puede ser muy importante para la formación de equipo y la carrera individual de cada jugador cualquier cosa se quieran comunicar conmigo es en mi mail pabloemnigro arroba gmail.com y para los artículos y cualquier cosa que nosotros subimos del área de psicología es pabloemnigro psicólogo en la página de fanpage en facebook bueno muchísimas gracias si quieren hacer una pregunta estoy acá si 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 un placer si 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 el tema básicamente en esto pasa por la competencia yo quitar de la competencia a cortas edades hay una especie de tabú con respecto a eso nosotros lo hemos visto incluso en la parte traumativa yo creo que es personal si tengo mi opinión mi opinión es personal es buena cosita ¿qué pensás básicamente de la competencia? de la excepción de la competencia a las cortas edades como les comenté antes yo estoy en contra de dos cosas que porque yo estoy en contra no las van a cambiar primero estoy en contra de que haya una pensión de chicos infantiles que a los 9 años dejan su casa para irse a vivir a Buenos Aires es muy difícil acompañar a estos chicos que extrañan que les cuesta muchísimo adaptarse a la vida de Buenos Aires por lógico tienen 9, 10 años y a veces estos chicos sienten como la obligación imagínense un chico de 9 o 10 años tener una obligación en la vida que es quedarse donde no se quieren quedar y no se quedan tres o cuatro días se quedan años y nos hemos encontrado con chicos que no paran de llorar y yo bajo informes y informes ¿para qué? ¿para que ese chico vuelva a la casa? y el padre dice no, no, no que se quede que no sea maricón entonces contra eso lucho y lucho contra la competencia infantil yo creo que la mejor manera de aprender de formar es que los chicos jueguen que sea algo lúdico en el rugby existe lo que son encuentros ¿qué son los encuentros? tres equipos se juntan juegan 15 partidos entre los tres equipos partidos de 10 minutos entonces cuando termina te acercás al nele y le preguntás ¿y cómo te fue? y te dice no sé no, no me hago pero no les interesa el resultado jugaron se divirtieron y eso me parece que ayuda en la formación estamos hablando de chicos chicos cuando hablamos de las diferentes etapas encontramos la primera etapa que es la parte lúdica la parte de sociabilización ya va a llegar el momento de la competencia si nos encontramos ya con chicos adolescentes de 14, 15 años bueno es preparar al deportista para la competencia y prepararlo después para su paso al profesionalismo que también es otro tema hoy por hoy nos encontramos con chicos muy chicos ya con su representante ya con su nutricionista que viene haciendo las dietas desde otro lado ya con contratos de botines chicos de 9 años hace poco salió hace nada hace nada salió la promesa de River el diablo Echeverry tiene 11 años ¿saben lo que puede pasar de acá hasta que pueda debutar en River? entonces yo creo que está bueno los encuentros está bueno el mini básquet pero sobre todo las cosas que en las etapas tempranas haya todo una un espacio lúdico un espacio de juego un espacio de diversión y que de a poco vaya entrando la competencia en el fútbol la competencia entra desde cero no hay no hay encuentros de diversión se juega a ganar siempre ¿y qué pasa? los técnicos necesitan para cuidar su espacio de trabajo que estos chicos ganen entonces ahí estamos haciendo todo mal y es mi mirada lo voy a repetir aunque mi mirada sea esa yo siempre digo estoy en contra de la pensión estoy en contra de esto pero yo tengo que estar adentro para tratar de acompañar a estos chicos porque si yo me enojo y decimos que la psicología salga de acá creo que nos estamos dejando solos entonces tratamos de colaborar y estar cerca de los chicos estando en contra de ciertas ciertas maneras que tiene el fútbol ¿le contesté? sí está bien yo mi pregunta era básicamente porque creo que el niño en este caso de cortas edades tiene la competencia y se dice no se la vamos a sacar estoy convencido que pasa todo por la persona que tiene al frente el chico al ganar el hecho competitivo porque el chico sale competir sale ganar y eso es naturaleza o sea que sacamos de esa naturaleza yo no sé tampoco si es tan contento bueno es la persona que está al frente una vez nunca me olvidaré voy a un partido de babi y fútbol de chiquitos ¿no? y eran chiquitos de 6 años y no estaban relacionados con la AFA era un encuentro de comunidades entonces me acerqué al lado del entrenador para ver cómo era estaba dando la charla técnica imagínense cómo es una charla técnica a chicos de 6 años todos los chicos bien vestiditos tan enloquecidos entonces se acerca el entrenador los reúne y yo me le paro a una distancia para poder escuchar qué les decía entonces dicen bueno chicos llegó el momento vamos a jugar llegó el momento de divertirnos este es lo que estamos buscando los chicos que están del otro lado tienen otra camiseta pero no son enemigos nuestros son chicos que si no estuvieran no podríamos jugar así que vamos a divertirnos vamos a tratar de hacer lo que planeamos y les digo una sola cosa el que le hace caso al padre se saca la camiseta se la da al padre y que juegue al padre entonces entra Juancito todo vestidito divino y se para en su quintita defensor 6 años tiene su quintita y estaba todo así preparándose y aparece el padre con una Nikon grandota una cámara Nikon gigante para sacarle las fotos al nene al nene vestido de jugador de fútbol entonces se para al costado y le dice Juancito mirá papá y en él le hacía dale Juancito mirá papi el padre se recontra calentó yo imagínense que me estaba muriendo de la risa dale Juancito que me copé la cámara me salió una fortuna ¿me podés mirar? y me hizo así todo el tiempo ¿qué pasaba? el entrenador que en ese momento cumple el rol del padre porque en el momento del entrenador vos escuchás al entrenador el padre nosotros tenemos separado ocho tipos de padres diferentes que es muy gracioso porque una vez en una charla yo le doy la charla a los padres de categorías chicas y un día porque hay ocho tipos de padres están los padres hipercríticos están los padres entrenadores de la banda que son los que hablan más que el entrenador y había un papá que estaba abajo y cada nombre que yo decía hacía y yo decía está el padre sobreprotector y está el padre crítico yo me digo disculpame ¿por qué te reís? porque yo soy todos entonces es todo es todo un tema sí es verdad ellos quieren ganar pero hay que ver las maneras de ganar y es también el mensaje tenía el partido y se terminó cuando juegan al rugby o cuando juegan al básquet también quieren ganar no es que juegan y si pierden se ponen contentos quieren ganar pero la palabra del padre cuando tenía el partido ganaste si el chico ganó se pone contento le dice sí papá gané si el chico no ganó es como que siente la frustración de decirle al papá que es la persona más importante el papá te dice que se aparezca verde y el nene la mira y dice y puede ser le dice ganaste no o ¿cuántos goles hiciste? si hizo 5 el pibe va a sacar pecho si hizo 5 goles pero si no metió goles no papá no hice goles o el síndrome del auto el síndrome del auto buenísimo los padres que van cargando la energía para decirle todo lo que el chico hizo mal y esperan para subirse al auto y el nene no se quiere subir nunca al auto le busca la vuelta para escaparle al auto lo más que puede cuando se sentó al auto puso primero escuchame estás jugando cada vez peor sí ¿alguna preguntita más? ¿algo? yo yo me quería enganchar muy modestamente a lo que planteaba Rubén particularmente en Rosario estamos con una disyuntiva en lo que es el mini básquet en realidad no hay disyuntiva hace años que se está jugando sin tablero sin saber quién gana y quién pierde para mí eso ha ido muy en detrimento de lo que es la formación técnica de los jugadores me parece que se ha pasado algo completamente recreativo y hemos dejado de lado la parte formativa me parece que cuando uno plantea eso la excusa es los chicos psicológicamente no están preparados me parece que es un problema de los adultos que nosotros tenemos que no podemos aceptar el hecho de ganar o perder o sobredimensionamos tanto la victoria como la derrota y se lo estamos trasladando a los chicos o sea que nos estamos olvidando de educar para competir o sea quería preguntar particularmente la opinión que tiene usted acerca de la competencia pero no algo de en cuanto a salir campeón de tableros sino el hecho de ganar o perder en chicos de 12 años una preguntita más quería formular era el hecho de aquellos chicos que hoy vemos en el ámbito local que son reclutados por equipo de liga edades de 15 16 años ¿qué opinión tienen ustedes y cuándo creen que es el momento o si hay un momento indicado para que el chico pueda ser reclutado? Bueno la primera pregunta hablábamos recién de la competencia la competencia existe y el deporte reglado hace que se gane o se pierda no hay duda de eso vos sabés si ganaste o perdiste el mensaje es lo importante es lo que viene de arriba a corta será vos estás formando chicos formando deportistas entonces si el partido se gana o se gana y no hay otra manera y uno ve que el técnico cuando el equipo perdió los trata mal y se saca y cambia la actitud los chicos empiezan a sentir esa obligación un chico no tiene que tener obligación el chico no tiene que tener obligación el chico tiene que hacer todo lo posible para ganar utilizar todo lo leal para ganar y después que el entrenador sepa bajar un buen mensaje en el caso del triunfo como de la derrota y después a los 15 años en el fútbol ya sos un pibe grande entonces cuando vos me decís si está la edad adecuada no hay una edad adecuada hay etapas de formación hay chicos que es como el físico hay chicos que a tal edad ya están formados y se adaptan y hay otros chicos que no nosotros tenemos el caso de Bonanote que vino a River y Bonanote no se bancaba la pensión no se la bancaba y que hacía viajaba los sábados dormía en una pensión con el padre viajaba el viernes dormía la noche con el padre jugaba el sábado y se volvía a Teodolinha hasta que llegó un momento donde vos tenías que entrenar todos los días y él estuvo y no se le bancaba la pensión entonces se vino a vivir el padre con él hay otros chicos que a los 9 años viven sin ningún problema entonces no hay una edad nosotros hoy en el fútbol por desgracia nos encontramos que se buscan chicos cada vez más chicos y un chico de 14, 15 años ya está grande ya está grande ya es difícil en las captaciones que se hacen que capten chicos de 15 años se captan chicos de 9 de 10 años ¿están preparados? no no seguramente no están preparados pero ahí también hay que ver hay todo un contexto que se pone en juego y hay un montón de factores que van a determinar la capacidad del chico para qué para progresar un chico que la está pasando mal no va a rendir ni loco y ha pasado también el caso de Pablo Aymar que él vino a de Córdoba vino de casualidad porque vino a probarse y nunca le habían dicho que se iba a quedar en la pensión Pablo Aymar un crack jugó la rompió y le dijeron bueno te damos pensión y dijo yo ni en pedo me lo en la pensión y llamó por ejemplo me vuelvo y el padre dijo ah si volvete y después lo llamaron de la selección y ahí ya estaba un poquito más grande y dijo bueno pero estaba bueno que juegues en River y él vino a la pensión porque ya con 15 años con 13 no y uno dice dos años y dos años en lo que es el crecimiento de un joven es muchísimo es muchísimo entonces no hay una edad nosotros en el fútbol y en otros deportes no que se yo trabajo mucho con el seleccionado de gimnasia artística de chicas y arrancan a los 5 años y a los 21 años ya son adultas pero son las veteranas del deporte y tienen 21 años ya hicieron una carrera extraordinaria y también vos las escuchás hablar una chica que no hace deporte de 15 años y escuchás a esta chica de 15 años que está viajando por el mundo y estamos hablando de dos personalidades totalmente diferentes una muy alineada y la otra ya con rasgo de una adultez muy exacerbada hacemos permiso Pablo si hacemos las últimas dos preguntas ahí había hablado también había pedido la palabra las últimas dos ahí después ya vamos cerrando gracias Pablo le pregunto usted mencionó en un momento el tema de los líderes si en River hay algún punto en el grupo de staff de psicología en la detección de los talentos ¿ustedes hacen algún tipo de observación para detectar líderes o es algo no hay un grupo de captadores un grupo grande de captadores que recorren todo el país y hacen las pruebas y lo que nos piden los captadores es que cuando llegan esas captaciones que hicieron nosotros les hagamos perfiles psicodeportológicos para que más que nada para que vean si ese chico está preparado para la adaptación al club si ese chico tiene rasgos que puedan influir en contra de su rendimiento pero no es que los captamos nosotros nosotros hacemos un análisis de lo que es la parte psicológica del chico en el caso por ejemplo cuando compra River que es uno de los temas que más se están tratando ahora cuando River compra jugadores para la primera división se hace todo lo que es la evaluación física y no se hace evaluación psicológica y después nos encontramos con jugadores que les cuesta mucho adaptarse al mundo River entonces una de las cosas que estamos promoviendo ahora es que cuando llegan se hacen la compra de jugadores no solamente se haga la evaluación física lo que es la realización médica que es la que la realización médica va a ser la que defina si el jugador viene o no pero también que se le haga un perfil psicológico para ver si el jugador está preparado para esa situación si está atravesando alguna situación que juegue en contra y hacer como un trabajo integral de cada uno de los jugadores pero nosotros no somos los que captamos jugadores y decimos bueno este es un talento porque es muy difícil ver eso nosotros vemos rasgos no el talento deportivo porque cuando hablaste del equipo hiciste también una una pequeña aclaración de los ceos y en la última parte de la tela que había en el vector yo decía vamos todos juntos y abajo decía esto es un equipo y vamos a volver a hacer ríos ¿cómo manejaban los ceos con semejante para trabajar bien en el equipo para semejante equipo porque hoy se habla de liderazgo pero no se habla de los ceos como vos decía hay diferentes errores primero tiene que ver mucho con las selecciones que hacen a partir de ahora se buscan jugadores con determinadas formas de personalidad perfiles ¿para qué? para que se acopen a los equipos que sean por ejemplo en River hoy en este River a lo mejor un jugador con un perfil muy alto no funcionaría entonces se estudia eso no es que se toma al azar que dice bueno traelo este que es bueno no si el jugador tiene un perfil alto no va a encajar con lo que es el grupo y yo hablo del ego del equipo y el ego del equipo no hablo del ego individual sino que lo que maneja es el equipo entonces cuando viene un jugador con un perfil muy alto le va a costar mucho más adaptarse o se adapta al perfil del equipo entonces no le queda otra que dominar su ego entonces lo que buscamos es que no ver figuras ver equipo y eso es un trabajo que se viene realizando entonces hoy todas las contrataciones fijate que River tiene contrataciones de un perfil perfil bajo son dos jugadores de perfil bajo y a los que eran de perfil muy alto se adaptaron o ya no están entonces se busca no es un trabajo al azar no es que dice uy mirá vienen todos iguales no se busca que el jugador tenga es muy difícil en los equipos como River como Boca controlar los egos porque son jugadores que cuando vienen ya de grande vienen ya figuras entonces es difícil dominarlo viene un Tevez pero bueno tratan de manejar las cosas de acuerdo a manejar el ego de todos en base al equipo en un momento de la pantalla vos pusiste que siempre el líder tiene que decir que siempre se puede todo y hay una famosa frase de Bielsa que dice que también es perjudicial no es un buen líder que le dice a uno que no puede que si puede no está bien es claro lo que se busca es que el que pueda es el equipo cada uno va a cumplir su rol no bueno pues que yo agarre un chico que está jugando al tenis y le diga mañana vamos y ganamos Wimbledon no no hay manera de persuadir a alguien porque esa persuasión va a durar nada cada uno tiene sus limitaciones y trabajan sobre esas limitaciones se superan las limitaciones entonces es lógico que nosotros nos vamos a engañar y el líder lo menos que puede hacer es engañar a su grupo a su equipo pero lo que si se busca es que no haya no en lo que son los objetivos del equipo entonces que cada uno cumpla su rol y que cada uno se vaya superando pero en base a la formación del equipo entonces exactamente entonces acabamos de erradicar el no pero de lo que es el equipo entonces un jugador que sabemos que nunca hizo un gol no vamos a decir este año vamos a hacer goleador porque le estamos mintiendo entonces si vamos a intentar que el jugador en lo que él le representa su juego haga lo mejor que pueda ¿alguna pregunta más? yo tenía una la última déjalo no sea malo bueno muchísimas gracias y en un momento tú hablaste de la toma de decisiones para que el entrenador de barco tú hablabas de decisiones fuera de la cancha dentro de la cancha o ambas y si es dentro de la cancha ¿cómo la psicología puede ayudar a eso? con técnicas nosotros trabajamos con técnicas tanto fuera como dentro de la cancha nosotros promovemos lo que es el trabajo invisible ustedes sabrán lo que es el trabajo invisible que es todo lo que el deportista hace fuera del entrenamiento físico entonces cuando el deportista le empezamos a enseñar técnicas para dominar la ansiedad para dominar las situaciones de estrés el deportista empieza a tener más claridad entonces trabajamos sobre la visualización sobre la relajación que hace que el deportista pueda tener cambiar las imágenes negativas que le puedan representar ciertas situaciones por imágenes positivas y ese entrenamiento es una técnica que el deportista después la va desarrollando y después la toma con algo natural entonces de la misma manera que ustedes van al campo de deporte y entrenan nosotros trabajamos sobre variables duras y variables blandas de la misma manera entonces nosotros podemos mejorar la reacción todo lo que son variables duras con todo lo que es esto nuevo de la neurociencia que es la neurociencia aplicada al deporte entonces trabajamos todo lo que es la reacción la visión periférica la concentración la memoria por un lado y por otro lado trabajamos todo con la parte de emociones que son variables blandas porque no las podemos medir no podemos decirte vos estás relajado en tal momento o vos no vas a sentir tal cosa porque no eso es subjetivo y tratamos de que el deportista pueda dominar esas emociones pero son técnicas que se desarrollan y no es mágico yo a veces le digo nosotros no somos Harry Potter ni el mago Cacarulo nosotros necesitamos tiempo de trabajo ¿para qué? para que el deportista de la misma manera que algún día le enseñaron a tirar al aro y aprendió y fue depurando la técnica nosotros también podamos ir preparando la fortaleza mental para que el deportista en algún momento ya lo supere y no tenga que pensar yo creo que el deportista dentro del campo de juego tiene todo tan internalizado que no se toma el tiempo de pensar que hace si no lo hace entonces cuando vuelve a la pelota Jordan Jordan sabía que tenés que hacer dos movimientos y invocar ¿cómo lo hacía? y ya lo había hecho tantas veces lo había repetido tantas veces que le salía naturalmente si el deportista se pone a pensar hoy los tiempos no te lo permiten bueno todo eso se desarrolla con tiempo tanto en campo como en consultorio bueno gracias muchísimas gracias la verdad fue un placer inmenso estar acá y bueno espero que en el futuro todos tengan la posibilidad de trabajar con un psicólogo y bueno que les sirva muchas gracias hasta pronto